El deporte no es más que una superación constante, por eso hay muchas historias de superación. Hablamos de Miguel de la Hoz, el ex futbolista de la Unión Deportiva. Lanzarote no solo ganó ese histórico ascenso, sino que ganó una de las batallas más vitales. El consumo de estupefacientes le torció la vida y pueden conocer su historia en nuestra página web. Enhorabuena, Miguel. Seguimos con fútbol. En este inicio de temporada conocemos las aspiraciones de los diferentes clubes de la isla y en este caso del nuevo entrenador de la Orientación Marítima en Primera Regional, Tavo García. Se pone al frente del equipo y también de nuestros micrófonos nos habla de la plantilla y de la situación del club. Y hablando de equipos de la isla, última noticia en llegar a lo más top, como no podía ser de otra forma, el primer derbi conejero que además marcó el inicio de esta temporada en la tercera refunión. Suriaiza 2, Unión Deportiva Lanzarote 2. Ha sido el primero de una intensa y larga temporada. Un partido trabado con expulsiones y bajas que ya nos han dejado ver lo que podemos esperar de esta temporada. Esta semana lo más top lo hemos visto ha sido futbolístico, pero seguiremos muy atentos en conocer cuáles son las noticias que más les interesan de nuestra página web radiomarcalanzarote.com.